Hace poco se le vino el mundo encima a Luis Amaranto Perea por unas declaraciones que dio tras una derrota en Copa Libertadores de América. Pidió intensidad, claro, una intensidad que su equipo no tenía y por eso se le criticó el doble. Pero la verdad, Junior va poco a poco construyendo lo que habla el técnico. No sé qué va a suceder en este doble enfrentamiento ante Unión La Calera. Esperamos como colombianos, como hombres del fútbol y como seguidor de la idea de Luis Amaranto Perea, que el equipo barranquillero avance, que siga, que camine, que llegue a una instancia más alta en el torneo internacional. Lo que sí sé es que el equipo, poco a poco, escalón a escalón, da muestras de un fútbol distinto. Cuando recibió a Luis Amaranto Perea al Junior de Barranquilla, era un equipo que tenía una idea completamente diferente. Ni mejor ni peor. Otra idea, un equipo más directo, de juego mucho más rápido, más de bandas, más de velocidad, más reactivo que proactivo. Lo he ido construyendo, Amaranto, a otra cosa. Lo he ido acostumbrando a otro fútbol. Y se nota, y ya se nota, y ya se le ve. Porque tuvo la fortuna, Amaranto, que en esa construcción, que todavía va, el equipo encontró resultados, se metió a los ocho. Ahí está vivo en el torneo internacional, en la Copa Sudamericana. Pero en este partido, frente a Unión La Calera, creo que se mostró la mejor cara de lo que quiere Luis Amaranto Perea. Para los resultadistas, corto, 2-1, es cierto. Es ventaja igual, y va a llegar con ella a Chile. Sin embargo, si vamos a mirar, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 opciones claras de gol. Dos de ellas terminaron en el fondo de la red del arquero chileno. Y solamente permitió dos acciones. Una en el segundo tiempo, o las dos en el segundo tiempo, pero la primera de ellas, en un momento en el que mandaba Junior en el juego, mandaba más, no era tan profundo y tan intenso como los primeros 45 minutos. Un balón largo que tomó mal ubicados a los centrales y terminó en el 1-0 en una jugada que tuvo su dramatismo por el VAR. Y seguida ahí otro, un remate que termina por arriba. Sin embargo, se repuso y apareció la muñeca del técnico, las modificaciones, para darle a Fuentes un compañero por banda que no le ocupara el carril y empezaran a trabajar uno por dentro y otro por fuera, como lo hicieron C3 y Biafra en todo el partido por el sector derecho. Y no es que haya jugado mal y Nestrosa, lo que pasa es que juega otra cosa. Y mientras estuvo, no fue tan protagonista, pero igual fue un hombre importante en el juego. Teófilo, el Teófilo del campo siempre será un hombre distinto. Se nos desapareció un poquito en el segundo tiempo, pero igual cuando él toma la pelota, algo sucede en el Junior y está enchufadito Miguel Ángel Borja. Me gustó verlos a los dos, uno entrar, otro salir, en sincronía total en la parte alta del ataque juniorista. Un hombre hoy muy importante en la mitad de la cancha, fue el jugador Didier Moreno, haciendo relevos, atento a corregir los sectores y las espaldas de sus compañeros, sobre todo la de Biafra en el sector derecho, que era el que más atacaba y el que más iba, sobre todo en la parte inicial. Equipo intenso. ¿Por qué intenso? Concentrado, con buena toma de decisiones, con buena interpretación del juego, manejando ritmos, manejando tiempos, cuándo rápido, cuándo lento. Y que pegó, digo pegó, marcó, en momentos importantes del juego, cerrando la primera parte y cuando el partido se iba uno por uno, que lo que habría sido un resultado muy favorable, pero no sé si tan merecido para Unión La Calera. Bien, Amaranto, déjenlo trabajar, déjenlo construir. Ahí, ahí hay un buen proyecto.